¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo mi primera impresión acerca de estas nuevas paletitas de la marca LA Colors que son las Holographic Palettes. Así que si te interesa saber mi opinión acerca de ellas, te invito a que te quedes viendo. Y bueno, vamos a comenzar con este video, chicas, porque hace algún tiempo LA Colors lanzó varios productos nuevos y la verdad es que obviamente primero salen de Estados Unidos y luego llegan aquí a México. Estos productos me parece que salieron a finales de octubre y bueno, ya los tengo en mis manos y se los quiero mostrar porque cuando me llegaron fui la mujer más feliz de la vida. Es esta línea de... sombras, blush, bronzers e iluminadores que se llaman Holographic, pero quiero que vean los empaques tan hermosos que tienen. Yo la verdad es que cuando los recibí me gustaron muchísimo y te las quiero mostrar. Y después, si te gustan, podemos hacer un maquillaje con ellas. Pero la primera que tengo aquí es esta que se llama Highlight Bronzer Palette y dice I Love You Makeup. Algo que me encantó es que no trae espejo, pero amo con locura las paletitas. Vean qué bonitas están. Entonces, todas vienen protegidas por un hulito. Se lo voy a quitar y mira, cuando destapamos la paleta viene de esta manera, pero ve los colores tan bonitos que contiene. Así que bueno, te voy a estar haciendo el swatch del iluminador y este bronzer porque quiero que cheques la pigmentación. ¡Wow! ¡Vean qué hermoso iluminador! ¡Ay, me encanta! Pero vean el bronzer. Aparte se sienten sumamente sedosos y con un ligero toque, vean qué bonito pigmentan. Trae cuatro colores, trae tres iluminadores y un bronzer. Y bueno, algo que me encanta de LA Colors es que ya sabemos que son libres de crueldad animal. Esta se llama Radiance y viene así. Bueno, estas paletas cuando salieron en Estados Unidos tenían un precio más o menos, creo que de seis dólares me parece. Entonces aquí deben de estar como entre los 100, 150 pesos. Pero es una paleta muy compacta que siento que está perfecta para todo tipo de piel. Y aparte, pues este tipo de colores yo no los tengo. Lo que más me gusta es que tiene imán. Miren, de hecho por aquí se puede notar el imán. Y pues sella muy bien, pero me encanta cómo se ve. Bueno chicas, ahora me voy a ir por la segunda paleta que es la Blush Palette. Pero es que no sé cuál es más bonita. Esta igual dice I Love You Makeup LA Colors. Y por la parte de atrás dice exactamente lo mismo. Es una marca hecha en Estados Unidos. Estos rubores están perfectos para todo tipo de piel, pero este color se parece muchísimo al Organs de Nars. Vean qué hermosa. Entonces de aquí vamos a suachar este. Y vamos a suachar, ¿qué les parece este? Miren. A ver, ahora vamos a ver cómo se ven estos tonos. Uy, me encantó el rosita. Está sumamente bonito. A ver. Déjenme lo pongo bien. Y vean. Vean qué bonito rubor. Como les digo, me encanta porque se siente muy sedocito. Son muy pigmentados. Y bueno, LA Colors es una de las marcas más económicas de Estados Unidos. Y bueno, aquí en México también es muy económica. Pero aparte de que es económica, es de muy buena calidad. Y sus pigmentos, pues, son excelentes. Me encanta cómo se ve este. De hecho, yo creo que va a ser de mis favoritos. A ver, vamos a aplicar un poquito. Yo ya traigo un poco de rubor, pero voy a aplicar este porque no me puedo quedar con las ganas. Wow. Vean la diferencia. Uy, me encanta. Está súper bonito. Y muy sedocito. Viene así esta paletita. Entonces, como les digo, yo creo que van a andar en un rango de los 100 a los 150 pesos. Obviamente va a depender de dónde los compres. Pero, bueno, yo siempre pido mis cosas con los chicos de LA Colors Guadalajara. Porque hacen envíos a todas partes. Te llega perfectamente el producto. Y lo mejor es que, pues, los envíos son nacionales e internacionales. Por último, te voy a estar mostrando la A Shadow Holographic Palette. Que es esta, que es moradita. Es el color que más me encanta. Pero, te vas a quedar con los ojos cuadrados cuando la ves. Ve qué sombras tan bonitas, tan brillositas. Y, bueno, esta paleta trae nueve sombras shimmer. No hay ninguna de las sombras que sea mate. Todas en estas paletitas son shimmer. Y te voy a hacer el swatch de las tres que más me gustaron. Que es este tono verde de aquí. Ve, wow. Este tono blanco de aquí. Este y el tono negro, que es el que siempre crea como mucha controversia. Y vamos a hacer el swatch. La sombra verde hizo un muy, muy buen swatch. Pero, la sombra negra siento como que le faltó. A ver, entonces, vamos a aplicarlo. Esta sombra, que es como blanquita y vicente. Vean. Vean esta sombra. O sea, esta sombra la podríamos utilizar para el lagrimal. O también la podríamos utilizar como un iluminador. Pero esta sombra está hermosísima para un maquillaje de navidad. Aparte, siento que los colores vienen como muy bien distribuidos. Es una paleta bien pensada. Que, pues, nos va a servir para pieles morenas. Para pieles blancas. Para pieles amarillas. Un poquito más rosaditas. Entonces, siento que los colores están increíbles. Además, como les digo, una ventaja es que tiene imán. Y a la hora de que tú te la traigas como en tu bolsa o en tu cosmetiquera. Pues, no se va a abrir. Porque me lo pega muy, muy bien. Aparte de que pesan casi nada. O sea, casi nada. Pero vean qué hermosa. De hecho, voy a aplicar un poquito de la sombra, que les digo, blanca. Para, como, en el área del lagrimal. Se siente muy suelosita. Y también podría aplicar un poquito en esta parte de aquí. Del huesito de la ceja. Wow. O sea, está lindísima esta paleta. No sé, la verdad es que de las tres, ¿cuál es mi favorita? Las tres me encantan. Pero, no sé. No sé, no sé. Yo creo que la de iluminadores también podría ser favorita. Pero es que cuando veo esta sombra blanca, wow. Entonces, si les gustaría ver un maquillaje completo utilizando las tres paletitas, pues déjenmelo saber en los comentarios para que yo me ponga las pilas, obviamente, y se los grabe. Pero, les quería hacer una primera impresión. Y la verdad es que a primera impresión, las tres me volvieron loca. Están sumamente bonitas. Y ellos están poniendo las pilas. Están sacando muchas cosas nuevas. Muchas cosas muy innovadoras. Y esto, lo gráfico, la verdad es que siempre es tendencia. Vean qué hermosas paletas. Yo sé que cuando ustedes las vean en vivo, las van a querer. Y bueno, hermosas, pues esto sería todo por mi parte. Espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. En la cajita de información te voy a dejar todas las redes sociales de LA Colors Guadalajara por si tú quieres pedir cualquiera de sus productos. Y déjame saber en los comentarios de las tres paletas cuál fue tu favorita. Obviamente, no olvides que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Me para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Y suscríbete a mi canal y activa mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y muchísimos apapachos. Te veo pronto, adiós.